Bueno chicos, ¿cómo están hoy? Hernán es un profesor, ¿no es él? ¿O Carlos no juega el piano? ¿Sí ven lo que pongo al final de la oración? ¿Estoy confirmando? Preguntas de confirmación. Vámonos a aprender tag questions. Muy breve. Muy bien, entonces sin volverme cansón, pero recuerden, tag questions. Muy bien, las etiquetas de preguntas no son más que preguntas cortas que se pueden hacer al final de una oración. Son muy comunes en el inglés hablado y si bien hay muchas etiquetas de preguntas diferentes, son muy fáciles de aprender, no son difíciles. Ojo, grábense esto, no son difíciles. Tenemos dos statements, positive and negative. Hay dos opciones, las positivas y las negativas en primera instancia. Si la oración es positiva, debe hacer que la etiqueta de pregunta sea negativa. Ojo, vamos con los opuestos. Positivo, negativo. La oración es positiva, entonces ¿cómo es la etiqueta de pregunta? Muy bien, negativa. Ejemplo, she is a doctor. Isn't she? Observen que aquí tenemos la etiqueta de pregunta ¿cómo? Muy bien, negativa. You are a teacher. Aren't you? Otra vez, enunciado positivo y pregunta negativa. Por último, we are close to the beach. Aren't we? Otra vez, pregunta enunciado positivo y pregunta negativa. Muy fácil. Ahora, vámonos con un ejemplo. He is a teacher. Isn't he? Excelente, fabuloso. Muy bien, seguimos entonces. Ahora con las negativas. Si la oración es negativa, entonces ¿qué pasa? Lo opuesto. Muy bien, la pregunta tiene que ser positiva. Ejemplo, you haven't been there before. Have you? Observen, negativo aquí, positivo aquí. They are not coming. Are they? Negativo aquí, positivo aquí. Y Susie doesn't speak English. Negativo aquí, positivo aquí. Does she? Excelente. Observen algo adicional. El verbo auxiliar que estamos utilizando en el statement, o sea, en la oración, es el mismo que se va a utilizar en dónde? En la pregunta de confirmación. Aquí tenemos verbo auxiliar half. Y aquí tenemos en la confirmación qué? Pues half. Luego aquí tenemos are y en la confirmación are. Y después el dos y en la confirmación dos. Ojo a esto que es clave. Si el statement o la oración no tiene verbo auxiliar, en la pregunta automáticamente vamos a agregar el do o el das según corresponda. Anótenlo. Ya lo anotaron. Pausenlo y anótenlo porque sale mucho en la práctica. Now let's practice, lads. You haven't finished your homework. Ya veremos. Your sister is married. No se desespere. She is French. Dos más y les muestro las respuestas. They are here. Una más. Susie doesn't live here. Muy bien. Aquí las tenemos. You haven't finished your homework. Have you? Your sister is married. Isn't she? She is French. Isn't she? They are here. Aren't they? Susie doesn't live here. Does she? Well, espero que haya quedado claro porque al final pongo does he? Isn't he? Isn't she? Does she? Suscríbanse. Muy bien. Muchas gracias.